hola como estan es Furniture with David de nuevo esta es la revisión completa del Derrickson comoda con 6 cajones lo que mucha gente me dice de este mueble es de que les encanta el color les encantan los cajones que tiene 6 cajones puede guardar muchas cosas y es hecho para que parezca como madera verdadera pero no es como les digo a toda la gente les encanta no he escuchado nada negativo ningún comentario negativo y lo que mucha gente me dice es que les encanta especialmente el terminado de nuevo les encanta y les encanta eso también que es negro y es fino también no es grueso puras cosas positivas he escuchado de este mueble algo como esto es hecho para que dure como unos 5 a 6 años y lo cuidan es puro producto reciclado carton y maderas recicladas no es algo de madera sólida nomas es un terminado como pueden ver así algo falso artificial pero a la gente les encanta es todo lo que tengo por ustedes hoy nos veo en el próximo video cuídense chau